Padre Celestial, me presento ante Ti con humildad y asombro, reconociendo Tu presencia y Tu justicia. Busco Tu perdón por cualquier maldad en mi corazón o acciones, y oro por Tu guía y fuerza para caminar en Tus caminos. Señor, te agradezco por la seguridad de que escuchas las oraciones de los justos. Ayúdame a alinear mi vida con Tu voluntad, para que mis oraciones lleguen a Tus oídos. Que mis pensamientos, palabras y acciones sean agradables a Tus ojos, mientras me esfuerzo por vivir una vida dedicada a la justicia y obediencia. Amén.